Tú me vuelves loco En la vida, la gente siempre intenta tener la mente fría Por ti, bésame muy poco Hasta que llega el momento en que llega alguien Loco, loco, loco Y hace que pierdas por completo la cabeza Tú me vuelves loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Por ti, bésame muy poco Poco, poco a poco Loco, loco, loco Sin ti, yes, honey, kiss me tonight You're gonna feel by my side But that's a story that's not gonna stay in your life Oh, 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 oh Loco, loco, loco Loco, loco, loco ¡Oh, oh, oh! No se control, de verdad, you know, get me to the floor. La noche se pone caliente, si ella aparece, se enciende el ambiente. I'll have, meet me tonight, you just have to choose, it's your place of mine. Da la vuelta, muévelo bien, bailemoslo junto al derecho al debut. Every night I do disco, I see that you're driving me crazy, get down. When I feel so alone, I just think that she's mine, I can really run around. Esa nena tan linda me entiende, loquito se mueve de lado a lado. How do you know how I am, so I try and catch me, que se hagas. Tú me vuelves loco, 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 por ti. Bésame muy foco, poco, poco a poco, loco, 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 sin ti. Tú me vuelves loco, 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 por ti. Bésame muy foco, poco, poco a poco, loco, 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 sin ti. Si tú quieres, convénceme Dale Lo que dices, lo que piensas, lo que quieres hacer Siempre es más de lo que tienes o puedes pretender Venga niña, para un rato, deja de fantasear O quizás en un momento no podremos parar Muchos dirán que soy canalla por mi forma de actuar Pero no me llames traidor porque acabo de avisar Loco, 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 loco Por ti, bésame muy poco, poco, poco a poco Loco, 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 sin ti You're gonna feel by my side But that's a story that's not gonna stay in your life I feel like I do disco, I see that you're driving me crazy Get down, down When I feel so alone, I just think that she's mine I'm gonna reload, down Yes, I'm in a tan linda, me tiene loquita Se mueve de lado a lado But you know how I am so, don't try and catch me Busy me crazy, just, just, just Y tú me vuelves loco, tú me vuelves loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal!